motivación motivación a tope y así es como estoy que pasa deportistas nuevo vídeo por aquí nada hoy vengo a contaros mi nuevo reto que ya lo tengo ahora ya sí que ya está con fecha y nada gracias a esta motivación que llevo he decidido apuntarme a la a la carrera pullada al ross es una montaña que tenemos aquí en villa de cabal y bueno es una carrera que consiste en en montaña en modo trail 21 kilómetros y bueno tiene un desnivel de unos 800 aproximadamente me estoy guiando con la cursa con la carrera del año pasado pero bueno más o menos será igual así que cumple todos los requisitos para este reto que quiero hacer 21 kilómetros media maratón al lado de casa por montaña y más o menos con un perfil bastante progresivo lo que quiere decir que mira bien al ser progresivo y combinando con pistas durante bastante rato creo que lo podría aguantar y nada me apetece muchísimo hacerlo quedan tres semanas nada más estoy súper mentalizado posiblemente esté más mentalizado que fuerza tenga para hacerla pero bueno vamos a ver si entre todos con un poco de apoyo y con muchas ganas se consigue y nada ahora voy a hacer un entreno voy a subir a la moda modo trail running para entrenar y nada me llevo la cupro para contaros este reto y así os muestro un poco el camino vámonos un kilómetro con 78 68 160 metros de desnivel acumulado positivo mañana en youtube ¡A tope! ¡A tope! ¡Vamos, vamos! ¿Ya está? ¡Merci! 340 de ascenso 3 km con 63 Es duro ¡Vamos! 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 ¡Vamos a tocar la bajada! ¡Vamos! 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 ¡Qué bueno! Distancias 9,20 y pico Ritmo medio 6,59 Frecuencia cardíaca 170 horas 1 hora 4 40 minutos para subir desde el asfalto a la mola y vuelta al asfalto y 24 para bajar Ritmo medio 6,59 calorías 825 cadencia 169 468 468 de ascenso total prácticamente en los 4 kilómetros genial para entrenar genial la mola nada voy a ver si me tomo unas proteínas que me dio mi amigo Oscar unos polvos de proteínas de la marca Whey como siempre digo si os ha gustado el vídeo like compartidlo con las redes sociales y nos vemos en la siguiente hasta luego ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!